¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Hoy nos vamos tú de gel! ¡Nah! ¡Hoy no nos vamos tú de gel! ¡Hoy nos vamos tú de moon! Hombre, tampoco tú de moon. Pero bueno, ahí estamos, aguantando, aguantando el chaparrón. Bien, el movimiento ha estado bastante bien. Además, ha estado acompañado de volumen. ¿Qué le solemos pedir a estos movimientos? Pues que tengan al menos volumen. Y dices, ¿qué hago? Después de esta caída con todo este volumen, ¿qué hago? ¿Me creo estas dos velas que sube el volumen? ¿Me creo estas velas en las cuales sube el volumen y es ascendente? Al final, una que vence. Y bueno, pues esta que va a tener menos volumen al caer. Pues me puedo creer el movimiento, ¿vale? Si parto de la base de que me lo creo, aunque sea muy lateral, es un movimiento muy lateral, necesitamos una vela que nos lleve a la zona que marcamos, ¿vale? A esta zona de resistencia que marcamos entre los 22.266 y los 22.557. Es decir, a los 22.5, ¿vale? De los 21.5 que hemos estado tocando, a los 22.5, esos 1.000 dólares que hay ahí, es lo que estamos buscando en estos momentos. ¿Qué pasa? Que es martes, ya sabemos, bueno, hoy han dado algunos datos. Mañana, el jueves, viernes hay datos así un poquito chungos. El viernes habla Powell, Powell, y a ver el Powell Ranger, que narices nos dice. Pero bueno, de momento vamos a hablar de realidades, ¿vale? Porque, claro, podemos hacernos muchos puzzles, pero la realidad es que en todo este canal hemos caído y estamos aquí aguantando el chaparrón, ¿vale? Que quizás estamos aguantando más tiempo del que sería deseable y que deberíamos de empezar a subir ya. Sí, pero algo está esperando el mercado y el mercado está esperando ese algo, yo creo que es, aparte de esa charla, es ver un poquito las reacciones que hay ahora a finales de agosto. En teoría, esta última semana de agosto es alcista, ¿vale? Es en teoría, vamos a ver qué narices es lo que se cumple. Importante, ¿vale? Muchas veces digo, no miréis el precio, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos aquí, ¿vale? Y si aquí vamos respetando esta línea en la cual estamos subiendo, pues bienvenido sea. En el momento que la perdamos, pues ya sabéis, otra vez para abajo. ¿Otra vez para abajo qué puede significar? Pues simplemente ir a la línea de tendencia, no tiene por qué significar. Irnos a morder ahí el polvo. Pero, bueno, sí que es cierto, está siendo bastante sufrido, bueno, como suele ser, intentar ascender hasta la zona de 50, la zona de creación en 4 horas. ¿Qué es cuando se pone interesante? A ver, la de una hora, vale, está bien, ya estamos por encima de 50, eso es bueno. Entonces cualquier lateralización que hagamos va a ser lateral alcista. Si estuviéramos un poquito por debajo y lateralizáramos sería lateral bajista. Pero, bueno, al estar por encima, bueno, vamos lateralizando y poquito a poquito vamos subiendo, muy despacito, muy, muy despacio. Pero lo que necesitamos es eso, consolidar un poquito la zona en una hora. Si vemos cómo está el RSI y le dibujamos la misma línea que hemos hecho en 4 horas, lo dibujamos en una hora, pues más o menos tenemos esa zona. Ahora tocamos esta, veis que este mínimo corresponde a este máximo, vale, hemos inclinado una, dos y tres veces, bueno, pues tampoco es algo bastante normal. Podríamos dejarlo en este y aquí hacer una falsa ruptura, sí, pero bueno, como tampoco lo sabemos, yo soy más de irnos aquí. Porque cuando tenemos un toque, dos toques de este tiro, si viene, apoya y vuelve a rebotar, bien. Si viene y pierde, malo, vale. Entonces es lo que hay que tener bastante claro. Pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta más toquetearlo en 4 horas. Básicamente porque es que las temporalidades, cuanto más largas, pues son mejores. ¿Qué ha pasado en la más larga de diario? Pues que tenemos una vela, bueno, tenemos dos velas que son bastante buenas, vale. Aparte de estas dos velas, la que hicimos ayer, este martillo, no es nada malo. Y el que estamos haciendo hoy, sea martillo, sea doy, no sé cómo terminaremos, quedan dos horas y 16 minutos. A ver, mientras se mantengan esos rangos, no es malo. Sería deseable que estuviera en la zona de los 21.530, más o menos, 21.550, inclusive más arriba, por supuesto. Pero dentro de lo malo, vuelvo a repetir, es un rechazo al alza, otro rechazo al alza, bueno, que está bastante bien, el volumen tampoco es malo. Dentro, fijaros, del volumen que estamos llegando en estos días, es un volumen muy bueno en toda esta zona. Desde que tocamos la zona de los 17 y pico, el volumen está siendo muy bueno. Fijaros que estaba como, no estaba muerto, estaba de parranda, pues eso, estaba bastante, bastante bien. Y además creciente, ¿veis? Que en general lo vemos que está creciente y sigue creciente. Mientras se siga respetando eso, en cualquier momento, oye, hay un intercambio interesante. Es decir, todo lo que se está vendiendo, todo lo que se está soltando, se está comprando. Claro, ¿quién lo está comprando? Lo está comprando muchos minoristas. Lo ideal es que comprasen ballenas. Y las ballenas, de momento, están un poquito como dormidas. No sé si en estos dos o tres últimos días ha habido algún movimiento de ballenas. Si hay algún movimiento real y comprobado, eso agradecería que lo pusierais en comentarios, porque estaría bastante bien. Pero vamos, que de momento, el movimiento dentro de que a mí no me gusta demasiado, no está mal, ¿vale? No ha estado mal estas dos velas con un volumen más o menos decente. Pero siempre veis que las rojas están siendo más potentes, por eso digo que nos están soltando mucha mierda. Vamos a ver qué tal mañana. Mañana es un día clave. Después de estas dos velas de rechazo a la línea de tendencia y hemos subido, mañana es un día clave para intentar romper esta zona. Que parece que si lo vemos en cuatro horas, veis, este máximo, no hay forma de cerrar por encima. Entonces, bueno, es una zona bastante importante. La zona de 21.500, hay que intentar romperla. Si no la rompemos ya, podemos desgastarnos bastante. Ethereum está haciendo tres cuartas de lo mismo. Lo único que las velas, bueno, pues vemos que son un poquito más verdes. De las que ha tenido Bitcoin. Ya lo dije, había una confluencia importante entre la parte baja del canal, la media de 100 y esta línea de tendencia, que no es una línea chorra. Es la línea de mínimos de septiembre, enero, mayo, ¿vale? Mayo primero de junio. Pues es una zona súper importante en la que ha habido una confluencia que, bueno, nos está soportando. Vamos a ver si conseguimos romper la doce y la parte superior del canal. Ir a por la media de 200, que yo creo que era el objetivo inicial. Y, bueno, pues a ver si lo logra. Y podemos ahí hacer un poquito de cash. El total market, importante, ¿vale? Igual, intentando recuperar la media de 100. Ahí está con eso. Y la dominancia de Bitcoin cayendo. Importante, ¿vale? Otra cosa que es crucial vigilar. Cuando muchas veces nos despistamos, se nos escapa. Creo que lo importante es perder este mínimo que hicimos en los 40.65 y irnos a la zona de soporte. Nos daría unas alas impresionantes para terminar de rematar el mes de agosto. En cuanto a los mercados, bueno, esto yo creo que ha sido un fallo, un error. Bueno, es lo que vemos aquí. Vamos a verlo aquí. Blaz. Aquí lo vemos sin fallo. Es que muchas veces el tema del oro, vamos a ver a futuros en este caso, porque había un error ahí. Esta, veis que en la línea de media roja, hemos pasado con el precio ya a la derecha. Pues lo normal es que esto ahora empiece a curvar y podamos volver a ir otra vez al ataque. ¿Vale? Es lo mismo que pasó aquí. Veis que cuando empezó a pasar a la derecha, ya poco a poco volvemos otra vez al ataque arriba. ¿Vale? Pues entonces igual aquí poco a poco, a ver si pasamos otra vez al ataque, a por la media de 100. Bueno, primero la de 50, que la tenemos perdida. A ver si sigue. Bueno, en cuanto a las acciones tokenizadas, poca leche. No sé poca leche que hacer, porque últimamente no están los mercados como para tirar cohetes. ¿Y qué pasa con las altcoins? Pues bueno, las altcoins, vamos a verlo aquí por la parte positiva, porque bueno, tenemos alguna que sigue dando el cante. Bueno, por la parte negativa, bueno, tenemos Melos, que ahí está, o Library Cates, ese dinero gratis que decía hoy yo ahí. Pues es de Library Cates, de Library, o de Odyssey, que se llama ahora. Bueno, hace tiempo que se llama Odyssey. Pues es una especie de YouTube descentralizado. Bueno, es que los tokens te pagan por subir vídeos, por ver vídeos, un poquito por todo. No sé ahora mismo con lo por qué pagan, a mí me pagan porque yo cada vez que subo un vídeo a YouTube, automáticamente se me sube a Odyssey. Y ahí la gente lo ve y pues me van cayendo propinas. Planet, 42%, LSS, Chiliz. Chiliz, otros dos pepinazos ayer y hoy. Muy bien, muy muy bien. Al haber roto esta resistencia, bueno, antiguo soporte, ha estado bastante bien. Objetivo, ¿vale? Porque veis que hizo ya el pullback, y ha salido al alza. Objetivo, está muy loco. Si llega a este máximo relativo entero en la zona de 0.30, va a ser una bomba. Me parece que ya, yo creo que ya ha cumplido más que cumplido, pero jodo, la verdad es que muy bien. Desafiando a todo el mercado. Bitcoin Cash también, un 8.80. Atom, bastante bien. Hay muchos altcoins que hoy han estado fenomenal. Hasta los huevitos. Walton Chain, Nexo. Nexo que sigue bastante bien y recuperando muy bien después de esta caída. Parece que tiene buena pinta. Si mañana el mercado sigue un poquito así, cuidado, ¿eh? Cuidado porque, lo he dicho, esto no ha terminado. Waves, bueno, alguien me pedía Waves a largo plazo. Vamos a ver Waves, también me habéis pedido LEED. Vamos a verlas en un momento. A ver, tengo yo aquí demasiado ruido con Waves, pero bueno. Es que, claro, son las mediciones que tengo desde hace tiempo. Entiendo que Waves la queremos contra el dólar. Si no, me hubiera dicho otra cosa. Esta cuña, digamos, ¿vale? De estos máximos, con estos máximos, se había generado aquí una cuña. Curioso, ¿vale? Que entre las líneas de máximos se haya generado. Se rompió y está lateralizando. De momento, le falta chicha. ¿Veis? El volumen ha sido muy bueno en toda esta caída, en toda esta zona. En comparación con toda esta zona medio muerta, toda la zona de máximos, el volumen ha estado muy bien. Pero, pero, si veis, aquí hay una distribución bastante importante. En toda esta zona, en esta caída, se ha distribuido bastante. Ahora, lo importante es que tenga un pequeño renacer. Esta zona es soporte. La zona de 4.6 aproximadamente es soporte. Luego tiene un soporte un poquito más abajo, en la zona de 4.25. Pero, bueno, el primer objetivo que debería tener, pues, pasar la medida de 50 con la de 100. O sea, veis, aquí tenemos aquí un popurri de medias. Pues, si hace un alza interesante, podría hacerlo. Ahora bien, me has dicho a largo plazo, ¿vale? El largo plazo depende de muchas cosas, de muchos factores del mercado. Está en una zona que para mí es un soporte importantísimo, que es este máximo. Pero, yo creo que esta zona que tenemos aquí, junto con este apoyo, es decir, la zona de los 2.5 aproximadamente, entre, te voy a decir, exactamente, entre los 2.80 y los 2.25, 2.30, ¿vale? Entre esos 50 centavos, vamos a marcarle aquí un... Para, 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 los 88... Vamos a marcarle ahí 240 y pico. Vale, está bien. Esta zona debería ser una zona de soporte importante, ¿vale? A la que todavía puede caer perfectamente. Ahí. Y que en... Hay que esperar a ver cómo el mercado tira. La zona de pivote crítica... Es esta. Es la de 1.68. Fíjate la diferencia, la diferencia, un poquito más grande. Es más bien... A ver, espérate que lo pongo, que lo coloque bien. Ahí está. 1.77. Fíjate cómo cambia la cosa. Es de 1.68 a 1.76. Este toque es un poquito más abajo. Es que es... Ahí. Ahí. Sí, a ver si soy capaz de... Atir a marido. Ahí. Venga, 1.75, ¿vale? Esto es la zona crítica. Es decir, es la zona en la que puedes meter lo que quieras. Que te vas a hinchar a ganar dinero. Eso creo yo, ¿eh? No quiero decir que esto sea una realidad, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que la zona de soporte es la zona comprendida entre los 2.85 y los 2.45. Más o menos, ¿vale? Dices, joder, extra, es que todavía tiene que caer un pellizco. Ya. Sí, desde aquí, de donde estamos ahora mismo, si cayese a la parte superior, vamos a ir al centro, ¿vale? Sería un 45% todavía. Pero claro, es que desde máximos, ¿vale? Desde máximos, hasta este punto en el que estamos, ya ha caído un 92 y caer ese punto sería un 95. Sería un 3%. Entonces, claro, por eso muchas veces digo a mucha gente, ¡ay, qué hago ahora, suelto el alcohol! Y digo, no, coño, si la tienes perdiendo un 95 o un 92, ¿qué más te da perder un 92 que perder un 95? O sea, da igual. La cosa es que si entras aquí y pierdes un 50, estás jodido. ¿Sabes? Entonces, hay que entender muy bien esos números. Entonces, bueno, de momento a largo plazo yo creo que todavía le queda, más que en el mercado tendrá que caer. Puede tener que seguir ahora con este rebote que está haciendo el mercado. Y bien, oye, sería, es un momento fantástico. Pero, cuidado porque yo es donde, yo de entrar contra el dólar, entraría, me prepararía para la zona como poco de 3. Como poco de 3. Bien, en cuanto a LIT, que nos la ha pedido Giselle, vamos a ver por símbolo, vamos a verlo por nombre porque si no me pierdo. ¿Dónde estás? LIT, ¿dónde estás LIT? Aquí está. Vale. LIT hizo el canal paralelo que estaba haciendo, súper majo. Ahora, ¿qué ha hecho? Un arquito, ¿ves? Este arquito que hay aquí. ¡Plaf! ¿Y qué está haciendo? Algo parecido a lo que hemos visto antes. ¿Veis que? Lo que hemos visto con el oro. Está empezando a pasar el precio a la derecha de la línea de medias. ¿Vale? Entonces, la línea de medias que está coloradita. Lo que debemos esperar a priori. ¿Vale? A priori no quiere decir que se vaya a cumplir. Es que la línea de medias empieza a girar poquito a poquito. Aquí se vuelve a verde. Y empieza a volver a ir a la alza. Pero, ¿de qué depende? Del resto del mercado. Cuando el mercado está un poquito chungolita, está subiendo. Ahora está lateralizando. Está consolidando una zona. Bastante buena. Ahora, dice... ¿Tú entrarías? ¿Yo qué esperaría? O bien una caída del RSI abajo. O bien depende de cómo vaya el mercado. Creo que ya ha hecho un suelo, dos suelos, tres suelos. Triple suelo. ¿Vale? Y además, este con un arco de consolidación importante. Con lo cual, sí creo que puede hacer un rebote e irse a los máximos. A un dólar, más o menos. Hacer ahí un bid kit interesante. Ante la media de doscientos, que es lo que creo que todas tienen que toquetear. ¿Que él ya lo hizo en su día y por delante de todos los demás? Sí. ¿Y que ya ha hecho el arco de bajada? Sí. Pero creo que todavía puede meter otro achuchón. ¿Vale? En el peor de los casos, si tuviese que bajar a esta zona. ¿Vale? Bueno, pues ya sabemos lo que digo siempre con las alcoines. Un alcoín como en menos que una pérdida de un 20% es soportable. ¿Vale? Soportable. Más allá de eso, pues oye. Pero bueno, si te puedes cubrir y decir, bueno, pues quiero entrar. Vamos a suponer que yo quiero entrar. Pues podría hacer una compra aquí, otra un poquito más abajo y otra un poquito más abajo. En función de cómo viese el RSI. ¿Vale? Pero una vez que empieza a pasar ya a la derecha nuestra línea de medias, pues yo esperaría unos días ver que se pone verde. Y a partir de ahí, ya os digo, objetivo en la zona de 1, 1.06, 1.05. Creo que debería ser el objetivo. Vamos, fijaros más bien en la media de 200 ciclos. Y ahí estaría bastante, bastante bien. ¿Qué más tenemos? Pues poca leche más. Ya ahora mismo no podemos ver nada más. Ahora es simplemente esperar a ver qué narices quiere hacer Bitcoin. De momento estamos en la última vela del día, que lleva dos horas. Las dos últimas velas de una hora. Pues tenemos una un poquito negativa, otra un poquito positiva. ¿Quiere decir esta vela que nos vamos para abajo? No, porque aquí hemos tenido otra. Pues hemos bajado, luego hemos subido. Pues estamos en una pelea, en una pequeña lucha intentando ir a la alza. Y dependemos mucho de que el volumen de esta vela, es que estaba roja y ahora se ha vuelto verde. Pues el volumen es un poquito castañita. Pues bueno, no es bueno. Es decir, que suba el precio y baje el volumen, ya sabéis que no es algo que sea bueno. Pero bueno, en las circunstancias en las que estamos, tampoco nos dicta mucho. Pero fijaros, por ejemplo, aquí bajó una vela roja, aquí baja el volumen y sube el precio. Y fijaros el velón rojo que tuvimos después. Pues son esas pequeñas señales que nos dice, cuidado que la siguiente vela puede ser roja y puede ser un poquito más roja. Y venirse a lo mejor aquí, a la zona de los 21.350. ¿Que puede ser para luego rebotar? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. ¿Y que podemos tener una vela con muy poquito volumen y a la siguiente un pedazo de volumen y subir? ¿Y romper lo que queremos romper en la zona de 21.500? Pues sí, podría ser. Pero hay amigos, es que esto no siempre es así. Entonces, no es una ciencia exacta. Y ahora mismo yo creo que estamos muy a la espera de también lo que vaya a decir Powell en su discurso. Y cómo nos puede afectar a todos, porque nos va a afectar a todos. Hoy los mercados se han portado bastante mal. Y si vemos un poquito, por ejemplo, donde estamos, por aquí el DAX. Al final ha sido un 0.27, pero fijaros, vamos a ponerlo en 4 horas. Entonces hemos tenido, después de las caídas que ha habido, al final intenta recuperarse y al final otra vez para abajo. ¿Qué más teníamos por ahí? Vamos a ver el SP500, que no lo hemos visto hoy. Al final te perdió un 0.45. Y dices, un 0.45, bueno, tampoco es tanto. Pero es que fijaros, después de una vela muy buena, te hace una vela roja. Una vela que parecía buena y al final fue una doye indecisión y sigue bajando. Lo que digo, igual que el mismo caso que hemos visto con el oro. Veis que tenemos nuestra línea de media roja, coloradita, que está empezando a girar para ir a convertirse en verde e intentar hacer un rescate. Bueno, pues lo importante de hoy, por ejemplo, es que no ha perdido los 4100. No se han perdido. Que la media de 200 en un momento de caer puede hacer de soporte. Que si aquí se da la vuelta y vuelve a atacar los 4200 con la media de 100, que yo creo que es el retesteo que puede hacer. De momento, el que debería hacer. Es decir, aquí me doy la vuelta, retesteo la media de 100. Y si no puedo con ella, pues me iré abajo a los 4000. 4050, media de 200 y luego el soporte que tienen 4000. Bueno, pues paciencia y poquito a poco. Que en ese movimiento al alza que puedan hacer, nos ayuda a las criptos para tener ese impulsito que nos hace falta ahí un poquitito. Pues oye, fantástico. Que no. Pues chicos, hay que apretarse el cinturón. Vienen tiempos un poquito raros, con mucha volatilidad, en los que hay que tener bastante ojo. Y vemos que en 4 horas es súper importante que pasemos la EMA 20. Está aquí la EMA 20, estamos justo al borde. La hemos pasado, hemos confirmado aquí. Aquí la hemos pasado y en esta vela estamos apoyándonos. Estamos justo en ella. Entonces, es interesante cerrar y confirmar por encima de ella, porque si no, no vamos a ir abajo otra vez. Entonces, lo que necesitamos es confirmar precios medios de mercado. Que es importante, sí, que es básico, no. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir lo de siempre, quien hace las medias son los precios. Precios hacen medias, no medias hacen precios. Las medias son un indicador, un indicador tardío además, un poco retrasado. Pero sí es interesante el ir viendo que las vamos conquistando y que vamos cerrando por encima de ellas. Que el cierre de hoy sea en 4 horas por encima de la media de 20, por la EMA 20, sería lo ideal. Si no es en esta vela, que sea la siguiente, yo que sé. Pero bueno, creo que es muy, muy importante. En una hora, pues 3 cuartas de la misma. Veis que estamos por encima de la EMA 20, de la 50 también. Pero bueno, ahora hay que intentar consolidar e irnos a la alza. Si no lo conseguimos, pues volveremos a la vez a tener esos criptosustos que hemos tenido. 1, 2, 3. Al final hemos conseguido irnos a la zona de esta zona de máximos. Pero tampoco estamos batiendo esta zona, que es la que tenemos que batir. Sí que es cierto que hemos conseguido ya domar la media de 100 en una hora. Bueno, pues a ver si conseguimos irnos a por la de 200 en un tironcillo. Cosa que estaría bastante, bastante bien. Ya volvemos a ver cómo se maneja. Pero bueno, paciencia y tranquilidad. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.